Yeah, 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 yeah Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, no me voy a llamar No me sé de ti, sin ti no me voy a llamar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quité, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar A veces la noche se vuelve martirio Como nuestro amor que se vuelve un delirio Mi alma está en guerra, te renocidio, ey Las botellas de vino terminan en vidrio, ey Y tu puta en verdad que te envidio, ey Pero nada, tú vas a extrañarme cuando abras la cartera y no tengas nada Cuando él te lo metas y no sientas nada Cuando te sientas sola perdida en la nada Tú puedes arreglarlo pero no hacer nada Baby, gracias por nada, ey Ahora sobran los textos y los chavos, ey To' amigo dando like si le meto la grabo, ey Me cago en tu madre y la de tu abogado Prende la radio, te dejo un recado Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va